Creo que estoy de parto. ¿Cómo que cree? ¿Está de parto o no está de parto? No sé, yo creo que sí. Hola. Au. ¿Y eso? A ver, ¿me flexionas un poquito las rodillas? Así. Muy bien. Me llamo Luis. Muy bien, cielo. Ahora le vamos a afeitar y le vamos a poner esto para que haga caca. Si no le importa. Espera, ¿le puedo levantar un poquito? Bien cómoda, sí. ¿No ves que estás todo enchufado, hombre? ¿A dónde vas a ir? Mejor puedo volver ya. Ahora te rato la bolsa, ¿eh? A partir de ahora ya, coser y cantar. Venga. Si esto es por tu bien, André. Ay. Estamos ya con la dilatación completa y, por tanto, aprovechando los pujos y las contracciones, vamos a dejar que la cabeza descienda a lo largo del canal del parto. Bien. Bueno, venga, que ya casi hemos terminado, majo. Venga, empuja, vamos, vamos, empuja, empuja, sigue, empuja. No, 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 así no, así no, así no, empuja, empuja. Se me pongo de pie mejor. ¿Cómo te vas a poner de pie, hombre? Pues lo que nos faltaba, entonces no veo yo. Venga, sigue empujando. Vamos, vamos, venga, sigue empujando. Sigue, 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 sigue. Bien, sigue empujando. Venga, 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 venga. Vamos, muy bien, venga, 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 tijeras. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, el último empujón, vamos. Venga, vamos. Empuja, 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 muere. Venga, bien, bien, bien. Muy bien. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Es un hilo. Puedo verlo, pudo verlo bien, está muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Mi niño está perfectamente. Ahora lo llevamos a observación y luego te lo llevamos a la vista. Puedo verlo bien. Gracias por ver el video.